La empresa Noruyan, que es una de las pocas que faltaba para que volara a la provincia de Jujuy, ha confirmado que a partir del 20 de septiembre va a estar haciendo sus primeros vuelos a la provincia de Jujuy. Van a ser dos frecuencias semanales, los días viernes y los días domingo. Además los aviones son muy modernos, son muy buenos, son muy seguros. Coincide además con la apertura del aeropuerto, el nuevo aeropuerto, que además ya va a tener muchísima más capacidad, va a multiplicar por 10 la capacidad operativa para poder recibir más pasajeros. Así que bueno, el desafío es seguir trabajando para traer más líneas aéreas. Vamos a tener la semana que viene una reunión junto con el gobernador y la empresa JetSmart, también que está interesada en volar a la provincia de Jujuy. Nosotros somos la provincia que más ha crecido en los últimos tres años en cantidad de pasajeros. Hemos pasado de cerca de 150.000 pasajeros a más de 300.000 pasajeros. Hemos aumentado también algunas líneas aéreas que antes no volaban, como Flybondi. Andes ha aumentado también sus frecuencias. El desafío es que todas las empresas que ya están volando en la Argentina lo hagan. También estamos hablando con la empresa Amazon, que ahora tenemos un problemita de regulación con las tasas internacionales para ver si podemos bajar también esos costos. Pero hay mucho interés. La verdad que Jujuy está respondiendo muy bien en la cantidad de ocupación que ya muestran la cantidad de vuelos que tiene. Entendemos que necesitamos más vuelos para poder cubrir la demanda creciente que estamos teniendo en función no solo del turismo, sino también de la actividad comercial en general en la provincia. Así que bueno, hoy tenemos solamente un 20% de turistas que vienen por vía aérea. La idea es aumentar, aumentar conectividad. Un destino turístico sin conectividad tiene muy pocas posibilidades de crecer. Así que bueno, que venga la provincia de Jujuy es una muy buena noticia. Gracias.